Aunque estoy anticipando las meditaciones que vamos a tener de Deuteronomio, estamos próximos a acabar con números, un par de meses más y acabamos y vamos a entrar a Deuteronomio y ahí estoy anticipando una de las enseñanzas constantes de Deuteronomio que es cómo escuchar la palabra de Dios. Juan Calvino en sus sermones de Deuteronomio pasa quizá 10 sermones, 10 sermones insistiendo a la iglesia de cómo escuchar el sermón, cuál debe ser la actitud, qué orar durante el sermón, qué estar pensando, cómo luchar con las distracciones. Entonces, debido a que estoy anticipando Deuteronomio para poder proveer esa instrucción a la iglesia, no me voy a meter mucho en eso, pero quisiera dar una anticipación. Hermanos, hay tres cosas que el predicador debe hacer mientras expone. Y en esas tres cosas ustedes también tienen mucha responsabilidad. La primera cosa que el predicador debe hacer es exponer la verdad. Nuestra fe debe estar fundada en la verdad. ¿Cuál es su labor? Bueno, su labor son varias. Uno, poner atención. Dos, confirmar si es de acuerdo a la verdad. Estar vivos en el manejo de las escrituras para comprender si es la verdad. La segunda cosa que el predicador debe hacer es levantar los afectos por medio de la verdad. Hay algunos, y no quiero decir como qué iglesias que están cerca de nosotros, solo levantan afectos. Eso es muy fácil, hermanos. Podría pedirle a los hermanos que empiecen a tocar música y muy emocional, con muchos sentimientos y eso es fácil. No. Pero el predicador debe agarrar la verdad y mostrar la hermosura de esta verdad para que los afectos del cristiano se eleven. Esta es la forma, hermanos, patrista, medieval, puritana, reformada puritana. Esta es la forma de predicar. Pero una vez que los afectos están levantados, la responsabilidad de la iglesia es uno, igual la atención sigue siendo, dos, contemplarlo y rogar al Espíritu. Señor, ahora estoy contemplando verdad. Ahora deja que esta impacte en mi corazón, deja que esta impacte, déjame que esta doctrina, que esta verdad de Cristo me deje amarte, que resulte para mí dulce al paladar y no solo conjeturalmente agradable, sino dulce al paladar. Recuerden cómo dice el salmista, tus dichos me fueron más dulces que la miel. Eso es lo que debemos orar. Pero hay una tercera cosa que debe hacer el predicador. No solo exponer la verdad y levantar los afectos basados en la verdad, sino además debe poner algo en las manos. O sea, la verdad se expone, los afectos se elevan y después se pone algo en las manos del cristiano. ¿Qué quiere decir esto? O sea, expone las consecuencias prácticas de esta doctrina. O sea, a la luz de esta doctrina, creo que de hecho esa es una de mis muletillas, una de mis constantes frases. Voy a inventar otra, hermanos, pero el punto es el mismo, que a la luz de tal doctrina, debemos tal, 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 tal. Aquí la iglesia tiene responsabilidad, porque el predicador puede poner algo en sus manos, hermanos. Puede poner ciertas cosas, que a la luz de esto debemos hacer esto, pero el oyente debe estar considerando, ok, ¿cómo afecta esto la circunstancia actual que tuve en la mañana? ¿Cómo afecta esto la circunstancia o la situación que tengo que enfrentar mañana? ¿Cómo afecta esto mi vida en lo privado? Hermanos, pueden ver, el cristiano en el sermón no es simplemente pasivo, hermanos, como se dice, no venimos solamente como a sentarnos, venimos a estar activos en la predicación, rogando en medio de la predicación, con oraciones momentáneas, oraciones explosivas en ese momento, diciendo, Señor, ayúdame, o Señor, salva, Señor, obra en mi corazón. El oyente debe estar muy activo, hermanos. Y así es como la predicación llega a su fin, o cumple su propósito, verdad expuesta, afectos elevados, manos, obras en las manos, no manos a la obra, sino obras en las manos. Ahora, ¿qué hago? Hermanos, ese es el cristianismo experiencial, ese es el cristianismo que deseamos, no deseamos solo un cristianismo teórico, deseamos un cristianismo práctico. Ok, ya me robé 10 minutos a mí mismo, pero era importante, hermanos, poner esto, para que estemos muy conscientes de lo que podemos hacer, mientras escuchamos, y debemos hacer. En el principio, hermanos, creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, este es un texto profundo. Realmente creo que las implicaciones del versículo 1, del capítulo 1 de Génesis, son profundas, hermanos. Esto afecta el cristianismo, o lo fortalece si lo entendemos correctamente, lo debilita si lo malentendemos. Siempre el error trae problemas en la vida cristiana. Hermanos, ese es el propósito de esta lección, meditar en la creación de Dios, o meditemos en que Dios es creador. Dijo Herman Babing, una doctrina de la creación es uno de los elementos fundamentales de una cosmovisión bíblica y cristiana. O sea, dice Babing, entender la doctrina de la creación es indispensable para entender, para interpretar la realidad. Yo no puedo interpretar correctamente quién es el hombre, yo no puedo conocer correctamente quién es Dios, yo no puedo caminar correctamente en mi ética cristiana, si no entiendo la doctrina básica de la creación. se puede pensar hermanos que esta doctrina solo es para completar cursos de seminario o algo así, que esta doctrina realmente no tiene una implicación como práctica o importante para el cristiano. Pero hermanos, yo creo que esta doctrina es tan importante como otras doctrinas en las escrituras. De hecho, vean esto, el credo de los apóstoles. ¿Qué es el credo de los apóstoles? El credo de los apóstoles es aquel resumen doctrinal donde en 12 artículos se declaran las verdades más importantes o las verdades que se consideraban más importantes por los primeros 700 años de la historia de la iglesia. ¿Con qué empieza el credo de los apóstoles? Bueno, el credo de los apóstoles comienza con Dios. Creo en Dios. Padre, Todopoderoso, escuchen, creador del cielo y de la tierra. Los padres de la iglesia consideraron que una de las doctrinas que los cristianos debían tener frecuentemente en su mente era el credo de los, era, perdón, la creación de Dios. Dios es creador. Dios es creador. Así que hermanos, si los padres de la iglesia lo consideraron uno de los temas más importantes, ciertamente tiene una base por qué y espero mostrar por qué es tan importante esta doctrina. Y no sólo mostrar su importancia, sino mostrar hermanos su aplicación para nosotros, su hermosura, su consuelo y cómo ésta nos pone a obrar. Cuáles son las consecuencias de esta doctrina. Ya hemos considerado los decretos de Dios, ya hemos considerado la doctrina de la predestinación, ya hemos considerado la doctrina de la reprobación. Lo que sigue en el orden teológico es la doctrina de la creación. Escuchen cómo dice el catecismo de Westminster, el catecismo mayor de Westminster. Dice, ¿cómo ejecuta Dios su decreto? O sea, ya vimos el decreto de Dios y ¿qué es el decreto de Dios? El plan eterno que ha existido en la mente de Dios en donde se había propuesto ejecutar ciertas cosas. Ok, ¿cómo se ejecuta su decreto? Dios ejecuta sus decretos en la obra de creación y providencia. Entonces, la primera acción, el primer paso en la realización de los decretos de Dios es la creación. Hermanos, sin creación todos los otros decretos de Dios no pueden comenzar a realizarse. Entonces, este es el primer paso en los decretos de Dios. Después de considerar la doctrina de la creación, pasaremos a la doctrina de la providencia y prácticamente estaremos finalizando este curso de 55 lecciones probablemente. Ok, hay cinco verdades, perdón, seis verdades que quisiera que contemplemos respecto a la creación. No sé si me va a dar tiempo de concretar las seis, pero avancemos. Quiero respetar que vamos a terminar exactamente a las diez de la mañana para tener nuestro agape. Ok, la primer verdad que debemos comprender respecto a la creación y respecto a Dios como creador es esta. Dios creó. Dios decidió crear de su mera voluntad él decidió hacer la tierra todo lo que hay en ella y todo lo que está fuera de ella. En el principio dice Génesis 1-1 creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice los cielos y la tierra lo está englobando todo, no sólo nuestros cielos inmediatos, sino los cielos, la misma habitación de Dios. Esto es importante. Nosotros comprendemos tres cielos. Los judíos hablaban de siete cielos pero nosotros comprendemos tres. Uno es el cielo que nosotros alcanzamos a ver. El otro es el universo y el tercer cielo es la habitación de Dios donde hoy en día los santos ángeles y los creyentes que han muerto moran con Dios antes de que Dios crease estos tres cielos digámoslo así Dios no tenía un cielo hermanos el cielo donde Dios mora como lo entendemos hoy en día como lo entendemos a la luz de las escrituras es una creación de Dios Dios donde vivía antes de crear el cielo antes de crear esta creación en sí mismo en sí mismo no era que estaba Dios y un palacio Dios vivía en sí mismo siendo luz siendo vida y siendo beato vivía en sí mismo de sí mismo por sí mismo para sí mismo sin necesidad de algo creado entonces cuando dice cielos lo implica todo desde el tercer cielo los ángeles hasta las criaturas más bajas de la tierra hasta las rocas a eso quiero decir con bajas esto nos muestra hermanos Génesis 1 1 nos muestra la actitud de Dios para con la creación y para con su criatura la creación y la criatura no es algo con lo que Dios se encuentra en el camino y con algo con lo que ahora tiene que lidiar porque ya se lo encontró en el camino la creación hermanos o la si la creación entera es algo que Dios forma tampoco debemos entender de la creación como algo opuesto a Dios algo como siempre existente con Dios no la creación es una obra de sus manos la creación tuvo un principio en donde hermanos cuando fue el principio quien se sabe la fecha Génesis 1 1 en el principio realmente yo creo en una tierra joven no creo en una lo que se llama de la teoría de la tierra vieja pero no voy a hablar de cuáles son los probables años de la tierra en esta lección no es el propósito hermanos porque este punto es tan fundamental en la iglesia la iglesia temprana tuvo que luchar con una herejía bueno no una un montón de herejías y una de esas desviaciones o filosofías con las que tuvo que luchar fue aquella llamada el platonismo el platonismo es la filosofía que empieza platón ahora platón no es el tal cual el que inicia él toma unas semillas de filosofía de otros otros filósofos antes de él y después platón desarrolla su filosofía y otros la llevan a mayores pasos aunque creo que platón como reconocían los padres de la iglesia fue uno de los que más correctamente pudo interpretar la creación o sea hermanos dios se ha revelado por medio de la creación para que nosotros le conozcamos los paganos pueden saber cosas de dios por medio de la creación bueno platón conoció mucha verdad a través de esa contemplación ahora no estoy diciendo que es cristiano como algunos padres de la iglesia querían decir porque hermanos en algunas cosas fue tan preciso que decía no el seguro leyó moisés tuvo que leer a moisés tuvo que estar en sus escrituras platón tuvo que estar meditando en las escrituras de moisés no estoy diciendo eso platón se equivocó platón no creía en el mediador en el mesías y platón hermanos creía en un dios absoluto que ese dios era tan absoluto tan tan separado tan diferente hermanos estamos de acuerdo en que dios es tan distinto y tan separado de nosotros que opinan si en eso estaba podríamos decir correcto platón el problema de platón es que dijo por lo tanto la creación tiene que ser obra de un dios más bajo lo que se llama un demiurgo demiurgo un dios no tan excelente no tan absoluto que crea que crea y debido a que este demiurgo no es tan perfecto por lo tanto la creación no es tan excelsa no es tan deleitosa no es tan exquisita y más bien y miren esto vean todas las implicaciones de esta doctrina de platón y más bien el propósito del hombre es lograr liberarse de los aspectos terrenales para poder así regresar él consideraba el cuerpo una cárcel del alma el cuerpo no era bueno en sí mismo el cuerpo era algo malo en sí mismo y el propósito del hombre a través de la filosofía era intentar liberarse de lo más terrenal posible de las cosas terrenales y así entonces poder tener el mayor contacto con el absoluto hermanos confesamos que dios es un ser absoluto confesamos que dios es un ser trascendente como he insistido a través de todas estas lecciones dios es otro hermanos no olvidemos esto si si algo no se les debe olvidar en estas cincuenta y tantas lecciones que hagamos de la doctrina de dios es que hermanos dios es otro por eso nos metimos en doctrinas difíciles hermanos no fue simplemente porque quería entretener sus mentes o algo así nos metimos en doctrinas difíciles a fin de que pudiésemos comprender que dios es otro o más bien a fin de que pudiésemos ver que no podemos comprender a dios que no podemos comprenderle por eso hablamos de la aceidad de dios dios es de sí mismo por eso hablamos de la impasibilidad de dios dios no sufre dios no tiene pasiones como los hombres por eso hablamos hermanos de la eternidad de dios doctrina difícil difícil de comprender todo eso para hacernos entender dios es otro en verdad él es otro él es distinto él tiene otro modo de existencia él es separado recuerdan cuando nos metimos en esa otra doctrina difícil la simplicidad no sólo dios es impasible dios es simple o sea él es un ser sin composición sin potencialidad recuerden eso él no es con potenciales dios es tan grande tan excelso tan bello tan poderoso como puede ser todo el tiempo por eso hablamos de la doctrina hermosa y profunda y difícil de la trinidad hermanos complicada para que para que entendamos que dios es otro no obstante aunque dios es otro él ha decidido acercarse y dios creó no usó un demiurgo no usó una creación suya para que esta creación si como esta creación iba a ser menos que él entonces esta creación si podía crear algo como tal malo como es el mundo no hermanos dios creó el mundo y eso tiene una implicación por lo tanto el mundo es bueno y bueno en gran manera ahora estoy hablando en como fue hecho en el principio ahora el mundo gime para ser libertado de la esclavitud en la cual ha sido subyugado por causa del pecado pero el mundo en la creación original era bueno y bueno en gran manera hermanos esto tiene implicaciones en primer lugar si dios creó el cristiano no está peleado con la creación el cristiano no está peleado con la materia el cristiano sabe que la materia es la creación de dios que tuvo un principio pero que no es en contra de dios hermanos la materia como tal no está en contra de la espiritualidad cristiana la materia es algo bueno que dios puso para que en armonía con lo espiritual lo material con lo espiritual caminase de forma unida hermanos el platonismo tienes muchas consecuencias como destruir prácticamente tu cuerpo de ahí viene el ascetismo saben ahí viene el monasticismo es influencia platónica sobre la iglesia monástica pero el cristiano sabe que la creación es buena hermanos de esto tenemos una aplicación no sólo debemos reconocer que la creación es buena no sólo debemos quitarnos ese error que para ser verdaderamente espirituales tenemos que prácticamente olvidar nuestro cuerpo esto también hermanos nos permite disfrutar de las cosas que Dios creó nos permite disfrutar de las cosas que Dios creó Dios creó los alimentos para que los disfrutemos Dios creó ciertas o Dios nos dio ciertos frutos para que disfrutemos de él Dios nos dio amistades para que las disfrutemos Dios nos da puestas de sol para disfrutarlas Dios nos da hermanos diversas bendiciones físicas en las cuales no tenemos que tener un tipo de remordimiento por disfrutarlas ahí es donde está el gran error del monasticismo o del sacerdocio católico que para ser verdaderamente espiritual puede ser espiritual pero si quieres ser verdadero intenta limitarte en tu acercamiento a las cosas creadas como el matrimonio como los placeres de esta tierra y demás hermanos digo eso es en teoría porque en práctica sabemos que no pero esto aprendemos hermanos las cosas que Dios creó son para que las disfrutemos claro esto no es todo lo que tengo que decir respecto a la creación ahorita voy a hablar de la creación ex nígilo y voy a decir disfrutemos la pero tengamos cuidado de no adorar la materia y creo que ese es el gran problema del siglo 21 así que hermanos entendamos esto Dios usa la materia para cosas espirituales una segunda aplicación esto nos debe ayudar a entender que la predicación la oración y los sacramentos son por lo tanto creaciones de Dios por las cuales él puede acercarse a nosotros hermanos la creación Dios la creó y es el instrumento de Dios Dios nos dio un cuerpo para que con este instrumento del cuerpo le adoremos para que con este instrumento del cuerpo le sirvamos Dios nos dio la predicación los sacramentos vino y pan para usarlos para sus propósitos hermanos cuando estamos comiendo pan y vino en la cena del Señor Dios está usando estas cosas tan materiales para alimentarnos para para bendecirnos debemos de entender esto Dios es el creador y por lo tanto él usa la creación para fines espirituales para adorarlo para bendecir a la iglesia para fortalecerla claro que sería un gran problema y lo único que podríamos hacer hermanos si Dios no creó y más bien fue un demiurgo alguien malo lo mejor que podríamos hacer es quedarnos en nuestras casas e intentar olvidarnos del mundo exterior y solamente hacer cerrar los ojos y quedarnos ahí intentar separarnos del mundo pero si Dios creó el mundo hermanos lo creó para que lo disfrutemos y para que lo usemos para propósitos de adoración y bendición a los demás ok Dios creó todas las cosas esto es él es el único creador Dios creó todas las cosas él es el único creador abran sus biblias en salmo en el salmo 33 salmo 33 versículo 9 porque él dijo porque él dijo y fue hecho él mandó y existió todas las cosas él mandó y existió todas las cosas son hechas por Dios recordemos recordemos hebreos cuando dice que él de su voluntad hizo todas las cosas que ahora existen Dios creó y todo lo que existe es creación de Dios no hay algo de lo que existe que está aparte de la mano u obra de Dios por eso el salmo 24 habla de que la tierra le pertenece a Dios el salmo 33 nos dice Dios creó el salmo 24 dice todo le pertenece a Dios porque le pertenecen todas las cosas a Dios porque son de él las creó dice toda la tierra es del Señor de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan Dios creó todo lo existente la creación es el producto de su voluntad nada existe aparte de la buena voluntad de Dios Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas además sabemos que toda la creación es de Dios porque toda la creación revela algo de su gloria por eso dice el salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios el pintor puede reclamar su cuadro como suyo al hacer entender a la gente y manifestarle sus detalles particulares este este pintor tiene unas características particulares cuando pinta y puede reclamar el cuadro al hacer ver que posee estas particularidades pues toda la creación tiene los testimonios de Dios toda la creación nos habla de la gloria de Dios como dice Romanos 1 que las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas la gloria de Dios se revela por medio de las cosas hechas y Dios creó todo para su gloria Dios creó todas las cosas hermanos contemplemos esta este punto brevemente en tres aplicaciones tres aplicaciones uno si Dios es el creador de todas las cosas hermanos Dios no tiene rival si Dios es el creador no hay otro Dios no hay un Dios aparte de Jehová de los ejércitos por lo tanto hermanos no hemos de temer lo que las naciones temen no hay otro Dios fuera de él vayamos a un texto Jeremías capítulo 10 quiero que vean hermanos Jeremías y Isaías son textos y profetas que usan el sarcasmo lean Isaías y lean Jeremías en sus devocionales y traten de identificar eso como usan el sarcasmo que quiero decir por sarcasmo piensen en Elías cuando Elías estaba siendo probado que empieza a hacer empieza a burlarse de los que estaban adorando a Baal dice háblenle más fuerte quizá está dormido insistan quizá se ha olvidado de ustedes ese ese es el sarcasmo bueno Isaías y Jeremías lo usan porque hermanos porque cuando cuando contemplamos a Israel en el antiguo oriente debemos saber que Israel no era la única nación había muchas más naciones y estas otras naciones también hablaban de dioses hermanos porque como aprendimos en la primera o segunda lección de nuestro curso Dios puso en nosotros esa sensibilidad para buscarlo pero cuando no tenemos luz buscamos cualquier otro Dios por eso existen muchas religiones cuando alguien me dice no es que existen muchas religiones eso prueba que no hay una verdadera yo digo no es cierto eso solo prueba que el hombre fue creado para Dios y que en su pecado busca muchos dioses distorsionados para justificarse en sus acciones entonces en Israel había muchas naciones paganas y los mayas no fueron los primeros en eso hermanos y había muchos dioses de hecho algunos creen y creo que en un sentido es apropiado que Génesis 1 está mostrando como Dios es superior a todos esos dioses porque cuando dice que creó los cielos y la tierra y que dijo al agua tú quédate aquí y separó el sol y demás perdón la expansión de los cielos la separa ahí está poniéndose Dios como el señor de eso y en ese tiempo había un Dios del agua y un Dios de los cielos y entonces está poniéndose Jehová como el mayor o sea es una forma de describir la superioridad de Dios bueno en el tiempo de Jeremías e Isaías igual había muchos dioses y Jeremías e Isaías se burlan de ellos y vean por ejemplo que cuál es la base para decir que sólo Jehová es Dios vean versículo 11 conmigo Jeremías 10 11 les diréis así los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos el que hizo la tierra con su poder el que puso el orden el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra hace los relámpagos con la lluvia y saca viento de sus depósitos todo hombre se embrutece y le falta con ciencia se avergüenza de su ídolo todo fundidor porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella vanidad son obra vana al tiempo de su castigo perecerá no es así la porción de jacob porque él es el hacedor de todo e israel es la vara de su heredad jehová de los ejércitos es su nombre aquí está jeremías diciendo no debemos temer a esos pueblos porque tienen dioses de madera tienen dioses de plata su dios es de la misma materia que usan para prenderse el fuego su dios es de la misma materia que lo que usan para hacerse joyas preciosas no nuestro dios no tiene una forma nuestro dios no tiene una figura nuestro dios es el señor el hacedor por lo tanto israel no temas hermanos este es un punto importante somos llamados a temer a dios y solo a dios de hecho caspar olivianos un escolástico reformado comienza su exposición del credo de los apóstoles con esta frase diciendo lo que aprendemos de que dios es creador es que no debemos tener temor a nadie más sino a dios porque aquel que creó es el que tiene potestad sobre nosotros y el que tiene potestad sobre nosotros es el que puede echar nuestra alma en el infierno hermanos exaltemos a nuestro dios como el hacedor sobre los falsos dioses que son hechos nuestro dios hace los dioses de los hombres son hechos como he dicho otra cosa que aprendemos es algo que mencioné en el primer punto si dios creó todas las cosas las podemos disfrutar alguien puede decir aquí entonces dios creó el pecado si dios creó todas las cosas dios creó el pecado qué opina el pecado no es una creación el pecado no es materia el pecado no es no tiene esencia hermanos lo voy a desarrollar en las próximas lecciones voy a meterme un poquito en cómo podemos defendernos de los malos ataques por malos no sólo digo malos de éticamente con una mala intención digo malos de mal hechos porque muchos que hacen esos ataques ni siquiera entienden correctamente lo que están atacando entonces digo son malos en ese sentido no bien hechos pero entendamos esto dios no creó el pecado porque el pecado no es una substancia los ángeles son una substancia hermanos si los ángeles son seres espirituales tienen una substancia aún el aire es una substancia pero el pecado no es una substancia no es como un ente acá que existe maligno o algo así el pecado podemos decir citando brevemente a agustín es la falta de bien donde debe haber bien pero ya dije que no creo el pecado ahora esperemos para después desarrollar con más precisión esto de la soberanía de dios la providencia de dios el decreto de dios y el tercer punto hermanos si dios creó todas las cosas tenemos una responsabilidad como cristianos hermanos cuál es la queja que el apóstol pablo da en romanos uno cuando está diciendo que dios creó todas las cosas pero los hombres malamente que malamente no agradecen a dios sino que le dan gloria a la criatura de las cosas hechas o sea ven la creación ven la obra de sus manos ven el fruto de su trabajo ven las habilidades de su mente y en lugar de levantar su voz para agradecer a dios al creador más bien voltean a ver la criatura y la adoran a ella esto tiene una implicación para nosotros hermanos debemos ser caracterizados en nuestra vida cristiana por aquellos que agradecen a dios por su creación hermanos ese es el propósito de dar la oración a la hora de los alimentos yo sé que a veces ya nuestra oración de los alimentos es tan monótona tan rápida pero ese propósito es reconocerlo hermanos por eso se hacen oraciones por los alimentos en nuestras casas o se deben hacer si no se hace decimos señor cuando todo el mundo olvida que todo proviene de ti yo levanto las manos en agradecimiento esto que has puesto en mi mesa porque tú lo creaste porque tú lo formaste porque lo pones y una vez que se introduce aún lo administras dentro de mi cuerpo para que nutra de acuerdo a tu sabiduría bueno eso es ya más tema de la providencia pero el punto es hermanos debemos ser los que glorifican a Dios por su creación hermanos hermanos creo que tenemos que reconocer que somos un tanto descuidados en este punto cuando fue la última vez que saliste a caminar la pregunta no es que saliste a caminar hermanos espera y diste gracias a Dios por ese hermoso atardecer o que te pusiste a contemplar la sabiduría de Dios cuando viste a la hormiga hermanos para que Dios creo estos pequeños seres estaba enseñando proverbios hace unas semanas a las niñas estoy yendo a través de todos los versículos de proverbios con ellas y hablábamos de la hormiga tuvimos un tiempo para meditar en la hormiga y para que Dios hizo estos seres tan pequeños para que hermanos saben para que dice proverbios para que el perezoso las vea y aprenda como trabaja señor tu sabiduría se revela en esta hormiga hermanos cuando fue la última vez que nos asombramos por eso comprar libros de biología libros de del reino animal de ciencias naturales claro que deben estar en nuestras casas debemos admirarnos de la sabiduría de Dios de como ha compuesto los seres y alabarlo mira cuan sabio es Dios mira cuan hermoso es Dios que hizo este atardecer y lo vuelve a poner para nosotros el día de mañana hermanos les animo es una exhortación para mí mismo les animo a que en medio de este mundo donde el celular está todo el tiempo en la mano y entonces en lugar de estar en la banca contemplando los cielos estamos contemplando nuestra pantalla o que podemos ir en el carro y en lugar de tomar el tiempo para ver el paisaje estamos llamadas y llamadas y audios y sermones y está bien esos sermones pero tomémonos más tiempo para contemplar a Dios meditar en el hermanos y glorificarlo por su obra una cosa más y con esta voy a terminar porque apenas llegamos al punto 3 y tengo que terminar con esta hermanos para poner balance a lo que he dicho porque he insistido que Dios creó todas las cosas para que las disfrutemos Dios creó los alimentos Dios creó las frutas Dios creó aún dio al hombre sabiduría para hacer cierto tipo de alimentos cierto tipo de bebidas para que las disfrutemos en eso estoy totalmente de acuerdo pero ahora este tercer punto le va a poner hermanos equilibrio equilibrio cuál es este tercer punto Dios creó de la nada o como se dice en el latín ex nihilo ex nihilo de la nada hermanos de la nada nada sale pero no estamos diciendo eso no enseña la doctrina ex nihilo la doctrina ex nihilo enseña que Dios creó Dios creó si había alguien antes de la creación Dios Dios creó y que utiliza para crear esta doctrina es hermosa que utiliza hermanos cuál es su materia prima nada dijo y fue hecho su palabra es palabra creativa por eso podemos tener confianza en sus promesas hermanos una aplicación todavía ni entramos y ya hay una aplicación por eso podemos tener confianza en sus promesas porque él es el que habla y crea sus promesas son hechas por su pura palabra testimonio de que Dios crea de la nada lo tenemos abundante en las escrituras solo voy a citar algunos textos y ustedes los tienen en sus notas para buscar porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos son todas las cosas primera corintios 8 6 porque nosotros para nosotros sin embargo sólo hay un dios del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor jesucristo efesios 3 9 y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de los tiempos que creó todas las cosas porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y en la tierra visibles invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él hebreos 11 3 vamos a este texto juntos hebreos 11 3 creo que aparte de génesis 1 1 capítulo 1 este también es muy claro por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de dios y que dice génesis 1 hermanos nos repite vez tras vez y dios dijo sea la luz y la luz fue y dios dijo sea tal y tal fue la palabra de dios es la causa creativa del mundo hermanos medita esto por favor en un tiempo el mundo no fue hecho a partir de materia existente dios creó la materia la materia es su creación la materia no ha existido con dios desde siempre contemplalo un momento hermano contempla tú y yo podemos crear agarramos barro y creamos pero crea crea sin materia solo dios me estoy acordando de una ilustración creo que creo que iba algo así había dos científicos uno cristiano y otro no cristiano y entonces dice oye tú crees que puedes ser un o como un creador y hacer no sé una lagartija o sea no solo el dibujo sino hacerla que camine por medio de robots de aparatos y demás y hacerla y dijo si ok entonces le puso la mesa le puso los materiales y empieza dice entonces tú crees que puedes hacer la creación como dios si ok y ya empieza a trabajar y ya había avanzado no sé el 80% y llega y dice ah dijiste que lo ibas a hacer como dios y le quita todo ahora hazla hermanos ese es el reto del ateo de donde viene el mundo sino del poderoso y omnipotente creador hermanos esto tiene implicaciones aún para problemas espirituales problemas de identidad pero tengo que avanzar aquí y decir lo siguiente esta doctrina tiene una aplicación práctica importante Tatian un padre de la iglesia dijo esto pero las cosas establecidas son distintas a aquel que las estableció son distintas hermanos y lo que ha sido hecho de aquel que lo hizo pues el mismo es increado sin principio ni fin y no le falta nada el mismo es suficiente para esto existencia o sea él tiene suficiencia para existir pero las cosas que han sido hechas por él han sido por él han recibido su comienzo sólo él que realmente hizo todas las cosas junto con su palabra o sea el verbo puede ser llamado propiamente Dios y Señor pero las cosas que han sido hechas no pueden tener este término aplicado a ellas ni tampoco deberían justamente asumir esa apelación que pertenece al creador que implica esto hermanos que implica esto para nosotros creo que tres cosas una teológicamente hermanos recordemos que la creación tuvo un principio recordemos que la creación no es Dios recordemos que sólo Dios ha existido desde siempre e intenta maravillarte hermano este es un punto de la adoración que se nos olvida frecuentemente maravillarnos es adorar a Dios cuando podemos contemplar algo difícil y mantener las dos verdades eso puede producir admiración y decir Señor es que tú eres otro esa es una alabanza hermanos contempla que Dios crea de la nada todo hermanos por su palabra maravillate de tu Dios hermano sorpréndete de tu Dios pero es una segunda cosa es hermano si la materia no es eterna no es Dios si no es Dios no merece tu adoración ni tu devoción hermano ve mi ve mi silogismo ve mi argumento la materia no es eterna tuvo un principio Dios la creó por lo tanto no es Dios si no es Dios no merece tu adoración ni tu devoción hermano como estás viviendo en este mundo creado correcto disfrutemos lo que el Señor nos permite disfrutar pero estás viviendo tu matrimonio estás viviendo tu vida laboral estás viviendo tu semana por disfrutar solamente lo material idolatría cierto hermano disfrutemos disfrutemos esa ese rico corte de carne que podemos comer disfrutemos ese platillo que tanto nos gusta hermanos si pasemos un tiempo de disfrute correcto hermanos apropiado pero no vivas para eso hermano no vivas solamente pensando deleites placeres 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 que otro placer puedo tener que otro que otra diversión puedo tener que otro descanso puedo tener que que otro gusto puedo darme que otro gusto puedo darme no hermanos no vivas en búsqueda de la creación hermano vive en búsqueda de Dios Dios creó el mundo para que lo disfrutemos pero el mundo debe ser hermanos la ayuda para escalarlo a él claro aliméntate sanamente y disfruta y agradece a Dios pero hermano utiliza la creación la creación para lo que fue hecho para glorificar a Dios y disfrutar de él la primer pregunta del catecismo dice cuál es el fin principal del hombre no dice disfrutar de este mundo para siempre dice glorificar a Dios y disfrutar si disfrutar de él para siempre hermano sé que sabemos disfrutar del mundo pero sabes disfrutar de Dios hermano espero que cantar de los cantares nos ayude para que aprendamos a disfrutar de Dios de esos tiempos en su presencia y para que tengamos un propósito en esta vida hermanos buscarlo a él con intensidad hermanos la creación ex nihilo tiene muchas saben tengo unos tengo ahí varios libros en uno de los libreros respecto a la creación ex nihilo y temas filosóficos pesados complicados tienen muchos aspectos deleitosos para meditar pero que se quedan fríos hermanos pero si algo quiero que nos llevemos de entender que Dios creó las cosas de la nada que la materia es temporal es vive para Dios y no para este mundo hermano hermano es fácil vivir en idolatría de este mundo y más en el siglo 21 intentemos meditar para que estamos viviendo podemos vivir para nuestra seguridad para nuestro alimento para nuestra jubilación que triste podemos estar viviendo simplemente para pensando en cómo puedo hacer este otro proyecto y este negocio y estos hermanos vivamos con intensidad para el creador dejemos de trabajar no absolutamente no dejemos de descansar absolutamente no dejemos de deleitarnos en los manjares que podemos gozar aquí las ricas frutas que podemos comer no puedo decir lo mismo de las verduras pero la carne rica que podemos tomar no si las verduras también tienen su lugar hermanos estaba era una pequeña broma pero busquemos con intensidad hermano hermano para que vives hermano para que vives tus días se te están pasando hermano todo cada segundo cada minuto no regresará para que estás viviendo hermano estás viviendo para la eternidad o estás viviendo para este mundo que el señor nos ayude pues no he podido acabar los otros tres puntos continuaremos la próxima semana